Día 216. Dodeq-ha. Los amores divinos. Nos sentamos sobre un muro bajito de piedra que rodeaba una de las viñas de la escuela. En el cantar de los cantares, dijo el maestro, la novia compara el amor de su amado con el vino. El vino era un símbolo de placer terrenal. Sin embargo, cuando la novia habla de su amado, dice esto, porque mejores son tus amores que el vino. Y el cantar de los cantares trata en último término acerca de Dios y nosotros. La novia nos representa a nosotros y el amado representa a Dios. Correcto, dijo él. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el amor de Dios es mejor que cualquier placer terrenal. Sí, y algo más que eso. Detrás de la traducción hay una revelación que sólo podemos encontrar en el lenguaje original. El hebreo dice así, Ke-et-to-vim, Dodeq-ha-me-yayin. Se traduce como, Mejor es tu amor que el vino. Pero en el lenguaje original la novia dice, Mejor que el vino son tus Dodeq-ha. ¿Y qué significa Dodeq-ha? No significa tu amor. Dodeq-ha significa tus amores. Mejores son tus amores que el vino. ¿Qué revela eso? El amor de Dios no es sólo el amor de Dios, sino los amores de Dios. Dodeq-ha significa que Dios le ama tanto que no puede ni siquiera describirse o contenerse sin salir del lenguaje. Significa que la palabra amor no puede expresarlo adecuadamente. Significa que Dios no sólo tiene amor por usted, sino que tiene muchos amores. Cuando necesita su misericordia, Él le ama con un amor misericordioso. Cuando necesita su fuerza, Él le ama con un amor tierno. Cuando necesita el amor de un amigo, Él le ama como un amigo. Cuando necesita que sus brazos le sostengan, Él le ama con la compasión de un Padre amoroso. Su amor por usted es múltiple. Él le ama hoy, no con el amor de ayer, sino con un amor para hoy, un amor que es nuevo cada mañana. Por lo tanto, debe buscar no sólo conocer el amor de Dios, sino conocer los amores de Dios. Usted no debe conformarse nunca con conocer el amor de ayer o el amor que ha conocido antes. Debe buscar cada día conocer los amores que Él tiene para usted. El amor nuevo, el amor fresco, el amor sorprendente, el amor interminable. Es ese amor, su amor, el que es mejor, mucho mejor que cualquier gozo terrenal. Porque mejores son tus amores que el vino. La misión. Busque este día conocer no sólo el amor, sino los amores de Dios, los amores siempre nuevos e interminables de su amado para usted. Salmo, capítulo 63, versículos del 3 al 6. Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 2. Efesios, capítulo 3, versículos 18, 19. El misterio dodejá.